Ha pasado algún tiempo Tú me prometiste que me llevarías A unas hermosas mansiones Que tú preparaste solo para mí Yo pienso todos los días Que llegue el momento en que estemos juntos Que no hay espacio ni tiempo Para estar contigo, mi amado Jesús La trompeta sonará Todas la iglesia quemará La trompeta sonará Todas la iglesia quemará Oh Señor cuando tú vengas Yo quiero irme contigo Que recordamos juntos las calles de oro y el mar de cristal Tomados de la mano Disfrutemos de todo porque yo soy tu amada Comprada al gran precio Mi amado eres tú Mi amado eres tú La trompeta sonará La trompeta sonará Todas la iglesia quemará Todas la iglesia quemará Todas la iglesia quemará Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.